Alice mi amorcito, tu prima chiquita se sienta al lado de ti ¿Quieres juegos? ¿Todas las primitas son iguales o qué? De seguro eres muy buena haciendo maldades Yo haciendo maldades, soy la mejor Yo casándome con el emo porque vi que tenía corblocks Ya saben lo que dicen, si tiene corblocks, tiene billuyo Tocinos sin poder recargar robux Yo donando robux casi todos los días Oh my gosh ¿De verdad? ¿También me regalan a mí? Yo bailando con la música de mi alarma a las 6 de la mañana No pienso despertarme, mi cielo Es demasiado temprano Esta parejita van a usar sus autos para revelar el género de su bebé ¿Qué piensan ustedes? ¿Ting niña o ting niño? ¡Es niño! ¡Pero cuidado! ¡Ay no! ¡Pobre mamá! ¡Oh! Sigue con vida, menos mal Ni ha nacido y ya querían hacerle la desvivición al chamaco Chicas, corran ¡Corran que las pueden atrapar más rápido! ¡Oh! ¡La atraparon! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué va a ser? No tiene escapatoria En MM2 es así O ganas o te desviven Puff, eliminas primero al que tiene la radio en MM2 ¡Oh! ¿Pero cuál fue el mal que él dijo? ¿Por qué a la gente no le cae bien el que tiene la radio? A mí sí me cae bien Él pone la música más fachera Yo y mi amigo casándonos Porque nuestras novias están ocupadas ¿Quieres ser mi tíojo? ¡No! ¡Sí, sí quieres! ¡Que no! ¿Cómo que no, ah? ¿Cómo que no? Ven acá que tú eres mío ¡Wow! ¡Qué sonrisa tan bonita! Es una sonrisa que me llega al corazón ¡Oh! ¡Miren su cara de no! Es muy expresiva, eso sí Alphys inspirados en My Little Pony Twilight, hermosísima como siempre Miren, ese pelaxo Pinkie Pie, demasiado bella Rarity, mi favorita Applejack, ¡uy! ¡Qué vaquera! Fluttershy, ¡uy! Los rulitos espectaculares Rainbow Dash Demasiado bella Ese cabello así de arcoiris Le queda increíblemente lindo Ideas de Avatar por cero Robux Así como lo escuchas No vas a tener que gastar nada Navita, cero ¡Qué emoción! Este cabello Esta camiseta ¡Uy! Me gustó como va quedando ¡Qué hermosa! Mickey ¡Dale todo! Él es Mickey Tírate un paso Dale Mickey Tírate otro paso Dale Mickey Saca los prohibidos Mickey perreador Ya no necesito ir a Disney Mi sueño de ver a Mickey perreando Se ha cumplido hoy Y en este momento ¿Nuevas cosas que agregaron a Roblox? ¡Sí! Agregaron cositas nuevas Ya podremos cambiar a varias cuentas Sin necesidad de cerrar sesión Al igual que vamos poder comprar Suscripciones a juegos Para tener ciertos privilegios ¡Genial! Quiero esos privilegios Solo me hace falta el dinerito Para comprarlos Y el 15 de enero de 2024 Vamos a poder subir accesorios a Roblox Claro que con unos requisitos Roblox ¿Y para cuándo vas a agregar La banana en la cabeza? Sería un buen limitado Estuve solo en un servidor de Brocaven ¡Qué valiente! Pero lo que va a suceder a continuación Te dejará sin comentarios O sea nos dejará así Yo me fui a encontrar una casa Eligió esta casa ¡Listo! ¿Qué más pasó? Me subí a las escaleras Para grabar un video ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me fui al balcón Y me asomé aquí Y no creerás lo que ocurrió ¿Qué ocurrió? ¿Qué es eso? ¿Es en serio? ¡Ay no me comí todo el bait! Ideas de outfit Por solo 5 Robuxitos Si quieres ser un noob Que no se vea tan noob Esto es para ti O si quieres ser una diva potra Empoderada Con un estilo único y original Ella es para ti ¡Oh santo cielos! Este me encanta Es único Nunca he visto una avatar así como ese Tiene personalidad Y eso es lo que importa Trolleando gente De Brocaven Como todas unas chicas malas ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¡Qué amable! ¡Ay gracias! Estoy Yo Yo misma Eso fue demasiado pro Oh my god ¡Qué bonita! Puedes irte Estoy Bueno bañada Adiós Ya nadie aguanta una bromita en estos tiempos Juegos de Roblox que te recomiendo jugar Solo con amigos Parte número 100 Con este juego jamás te aburrirás South West Florida South West Florida es un juego de roleplay dentro de Roblox Se parece un poquito a GTA Donde nos ubicaremos en la parte sur de Estados Unidos justamente en Florida Veremos una gran cantidad de carros deportivos Desde motos hasta camionetas 4x4 de lujo Igual que en GTA Lo mismo pero más barato De lujo Y podremos vivir en una gran cantidad de casas lujosas Pero probablemente inicies desde un departamento Y poco a poco vayas escalando el nivel en casas Con trabajo duro Ya que podrás escoger una gran cantidad de trabajos Desde ser criminal Ser policía O incluso trabajar como empleado en un Star Blox Podrás elegir tu primera chamba Podrás incluso personalizar y tunear tus vehículos deportivos Y claramente que no falten las locuras de tus amigos en esta ciudad llena de lujo Literal es un GTA pero Robloxiano ¿Qué le daría de comer a cada estilo de Roblox? Tengo miedo de aparecer aquí A los Militar ¿Qué le daría de comer? Tengan Qué rico Se ve súper delicioso Al estilo propio Disfruten Qué rico A los Gyaru Wow Qué rico A los Angel Oh delicioso helado de vainilla A los R6 Soy esa Qué delicia A los Indy Qué delicia A los Gore Uff Riquísimo A los Yutuka Demasiado rico Estas comidas están muy deliciosas Palabra prohibida ¿Qué? Embarázame Yo nunca diría eso Y yo menos Bueno iré con mis amigos ¿Por qué diría embarázame? Hola chicos ¿Qué palabra os ha tocado? No pueden decir las palabras en voz alta Pero si pueden escribirlas A mí me tocó embarázame A mí es ley A mí devórame A mí me ha tocado una frase no sé por qué es Pero el teléfono está bueno escribiendo Bueno ¿Hacemos fase real? Obvio Todos dicen sí Bueno Yo me llamo Claudia y esta soy yo Wow hermosísima Me toca Yo me llamo Alejandra y esta soy yo Uy demasiado hermosa Ahora yo Me llamo Ethan y este soy yo Es un guapo Pero esa foto la vi en Instagram Le dicen guapo Ahora te toca a ti Chico Bacon Pero tu foto es real Bien Ahora vengo Eso está sospechoso No pueden saber que tengo 128 años Y vomita arcoiris Buscaré fotos de chicos guapos Estabas en el baño haciendo caca Eh, mi mamá me la no Ajá Bueno Me llamo Pablo y este soy yo ¿Qué? Espera Esa foto es de Google Atrapado Viejito de 128 años Que vomita arcoiris ¿Te gustaría ir conmigo a la playa hoy? El mar está hermoso Ah, es que yo ya fui Ok, con un simple No gracias, bastaba Estoy tan impactada Impactada no Impactadísima Dice que ella ya fue a la playa Sí, así dijo ¿Por qué? ¿Quieres que vayamos? Creí que hacíamos cosas juntas Como hermanas ¿Sí? Sí Ay por Dios Tú ni sabes nadar ¿Y eso qué? Empieza con sus absurdos dramas Ser dramático no tiene nada de malo La perra ni sabe nadar Eres muy cruel ¿Sabes por qué? ¿No puedo nadar? ¿Por qué? Porque me fracturé Pobrecita ¿Quiere alguien pensar en su fractura? Ahora sale con que se fracturó Cuando está perfectamente bien ¿No ves que tiene un dedo chueco? Tú no eres la única que sufre ¿De qué hablas? De que estoy embarazada ¡Qué bueno está este chisme! Disculpa ¿Es real lo que escuché? Tiene muchos huesitos adentro de su barriguita ¿Cómo que estás embarazada? Pues hay un humano en mi estómago Aún no puedo creer que no me lo dijeras antes ¿Por qué tú siempre andas por ahí contándole a las personas mis secretos? ¡Oh! Le dijo chismosa ¿Es verdad? Eso no es profesional ni es ético ¿Sabes? No, pero es verdad ¿Sabes qué? Largo de mi vista Bueno, y ya no van a ir a la playa Te vayas Fuera de aquí Nunca vuelvas Creo que no Amor de hermanos Ay, por favor, son hermanas ¿Quién no ha peleado así con su hermana? Tutorial del avatar de... ¡Daniela! La de Sin Robus No Hay Paraíso Este es el cuerpo ¿De qué lo que no está hablando? Esta es la complexión La cara y cabeza ¿Por qué no está testiga? Los cabellos La ropa y accesorios Muy bella Amorcito, espera En la pantalla te estaré dejando más videitos Ultra mega buenísimos Dale click mi amorcito Que no te arrepentirás Gracias por ver mi amorcito Te amo Bye Bye